Limeña Pasito a paso vas caminando por el sendero que va entonando Como si fuera un jazmín para bailar marinera con San Martín Poquita de caramelo, putis de seda, manoria que se ha escapado de la alamera En su sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo Como si fuera un jazmín para bailar marinera con San Martín Poquita de caramelo, putis de seda, manoria que se ha escapado de la alamera En su sonrisa hay un pañuelo que enamorado llega hasta el cielo Como si fuera un jazmín para bailar marinera con San Martín Para bailar marinera con San Martín Limeña ven, dimeña ven con arma de tradición que vuelvo Para bailar marinera con San Martín Santa Rosa, Santa Rosa y al grillón, mira flores Para bailar marinera con San Martín Que sabroso, mira lo mejor, que bonito, que sabroso Para bailar marinera con San Martín Con tu caminadito tan bonito y tan santonguero, que sabroso ¡Sale, bella! Limeña, que tiene su alma de tradición Marinero, caserita, no te cuentes, San Luis, San Martín, ven, ven Y meña que tiene salva de tradición Santa Rosa, Santa Rosa, y mira flores y al grillón, patín, tin, tin Y meña que tiene salva de tradición Camina, 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 cosa rica, ni meña Ven, 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 ven Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar Caserita, no te acuerdes a dormir, si comete un burrucho de maní, 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 maní Ay, qué bueno Hay, qué rico está, ven, 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 ven Ay, qué bueno está, para para fa, ve Y meña que me voy para el cañón Ay, qué bueno es crillón Ay, qué bueno, Santa Rosa, y las flores, qué rico es, qué bueno está pa' gozar, la cuba ya, ven, ven, a la buena ya, mamá.